A ver si deja de chillar el pollo y puedo empezar. Hola, soy Alba Sin Barba, desarrollador de videojuegos indie. Estoy ahora mismo en Málaga, en la casa de Connie, y por varios motivos, que incluyen pájaros gritando en el fondo, no puedo grabar vídeos de calidad, así que vamos a hacer hoy un vídeo improvisado, pero no es todavía vídeo de relleno, no vamos a recorrer a eso todavía. Este, de hecho, es a ver si deja de chillar el pájaro. Este, de hecho, es un vídeo que ha estado pidiendo la gente, y cuando digo la gente, quiero decir que hay al menos dos comentarios que lo han pedido, y es cómo hicimos, cómo grabamos las voces de Shippen, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? Así que vamos a hablar de ello, como digo, este vídeo es improvisado, no tiene guión, así que puede que me enrolle un poco, pero vamos a intentar sacarlo. Todo empezó con la decisión de ponerle voces al juego. Después de ponerle chicas, ¿no? Era bastante obvio que estaría guay que tuviesen... Estaría guay que tuviesen voces, y porque, claro, eso le añade un poco más de personalidad y tal. El problema es que son ocho personajes diferentes, y simplemente tienen que decir un nombre y un par de gritos, entonces, ¿qué supone que tengo que hacer? Contratar a ocho actrices vocales... Joder, con el puto pájaro. Y se ríe el hijo puta. Entonces, ¿qué supone que tengo que hacer? Contratar a ocho actrices vocales diferentes para que cada una diga dos palabras. Sería bastante rollo, y además, nunca, ni conozco actrices, ni he trabajado nunca con ninguna, así que no sé muy bien cuál es el proceso. Otra posibilidad sería contratar a menos, pero pedirles que intenten hacer varios personajes, pero no sé, y no sé hasta qué punto me sentiría cómodo teniendo que pedirles la actuación de un grito y cosas así, no sé, ¿no? Entonces, bueno, prefería evitarlo, así que... Pero bueno, la idea de ponerle voces era como algo bastante necesario que quería intentar. Entonces hice lo que haría cualquier otra persona en mi lugar, me imagino que es intentar convertir mi voz en voz de niña, ¿no? Ese fue el primer intento. ¿Pensarías que ahora que vivimos en el futuro, con muchos coches que se conducen solos, mucho Google Stadia y tal, existiría software capaz de convertir una voz increíblemente varonil como la mía en voz de niña? Pero no existe. Así que los resultados fueron un fracaso. Pasamos entonces al plan B, que era intentar que Connie, que tiene cara de niña, y un poco voz de niña, no tanto. Pero bueno, es mujer al menos que intentase ponerle ella las voces a los personajes. Ella nunca ha hecho nada de actuación ni nada, así que era un poco difícil, pero dije, solo tienes que decir ocho nombres y hacer un par de gritos. Creo que podemos sacarlo. Entonces, lo primero que hice, bueno, fue hacer unas pruebas para ver si esto era viable. Le pedí que grabase, por ejemplo, la voz de Toffe, ¿no? Simplemente decir, ¡Toffe! Y a ver qué tal lo grabó y se negó a pasármelo porque me dijo que le parecía muy horrible y que no iba a funcionar. Pero le insistí un poco que yo luego lo retocaba y tal. Al final conseguí que me pasase el audio. Efectivamente no sonaba demasiado bien así en crudo, pero aumentándole, limpiándole un poquillo y aumentándole un poco la velocidad con Audacity, programa gratuito de edición de audio, conseguí que pareciese que sonase algo que podía funcionar en un videojuego, ¿no? El siguiente paso era comprobar si sería capaz de hacer múltiples voces diferentes, ¿no? Porque hacer una voz, ¿vale? Tampoco es tan complicado, pero hacer ocho personajes diferentes, ahí ya entramos en materia. Entonces le dije que intentase con Nobu y le salió sorprendentemente bien. Igual fue casualidad, pero sonaba bastante diferente a su voz normal. Y entonces ahí ya me animé y dije, esto lo sacamos con Connie, aunque tenga que estar aquí exprimiéndola. Y efectivamente fue un proceso duro. En aquel entonces yo estaba en Mallorca, ella estaba en Inglaterra, y esto lo estaba grabando con su móvil, su iPhone, y luego yo limpiaba un poco el audio y lo retocaba. Y tal, las voces finales, los nombres, no todos, pero creo que la mayoría están grabados con un móvil, para que veáis que esto se puede hacer con herramientas, iba a decir herramientas primitivas, pero no, un móvil es tecnología bastante moderna, pero eso, que no hace falta tener un micrófono de mil euros ni nada parecido. Entonces, desde a distancia, grabamos todas las voces en principio, solo que algunas no estaban demasiado bien, no había que repetirlas, todos los nombres quiero decir, y cuando yo fui a Inglaterra, para poder dirigirla un poco más, estar delante, y que no fuese tan tedioso el proceso de tener que decirle por texto, de escribirle cómo tenía que hacer la voz o cómo tenía que actuar, pues ya grabamos el resto, que eran los gritos de cuando son eliminadas, y las victorias. Durante las voces también tuvimos el problema de que la voz tiene que ponerle un poco de personalidad, a cada chica, incluso aunque tuvieses ocho voces diferentes, es complicado que solamente por la apariencia de una chica, ya ponerle un acento o algo así, que le dé un poco de personalidad, y si tienes que hacerlo todo con la misma voz, pues es bastante complicado, porque por ejemplo, Naru, pues está más o menos claro, que le puedes poner una voz seria, y a lo mejor a Liko le puedes poner un poco más voz más de niña, pero Tozenobu y Taka, esas tres son básicamente lo mismo, es lo mismo personalidad alegre y tal, no había mucho de dónde coger, así que lo que hicimos fue, sobre todo, grabar muchísimas tomas, intentando diferentes cosas cada vez, horas y horas grabando, y al final poder coger una que sonase un poco más diferente, un poco más especial, y quedarnos con esa. Una vez que los nombres estaban grabados, y ya había quedado demostrado que podíamos sacar ocho personas con una sola voz, el siguiente paso fue los gritos, que esto era todavía más complicado, porque si ya es complicado hacer ocho nombres, ocho pronunciaciones de nombre que suenen como chicas diferentes, ocho gritos, que son simplemente un ah o algo así, que suenen distintivos, pues tarea casi imposible, de hecho en el resultado final, increíblemente distintivos no son, hay muchas de ellas, bueno, unos cuantos, que es difícil, si los escuchases así, en seco, sería difícil decir a qué chica pertenecen, pero más o menos sí que pudimos hacer lo suficientemente diferentes, además no es sólo el hecho de que la voz en sí suene diferente, sino lo que dicen, no todas pueden decir, ah, porque queda, aparte de que es imposible diferenciar eso, queda muy monótono, entonces había que inventarse cosas como, guau, y cosas así, originalmente además, yo tenía planeado que cada una tuviese tres gritos diferentes, para hacerlo más variado, una cuando se chocan con una isla, una cuando les disparan, y otros sí se salen de la pantalla, pero luego cuando estábamos ahí probando con los gritos y tal, dije, que va, un grito para cada una y ya es mucho, y de hecho en el resultado final queda bastante bien, no se hace muy monótono. Por último estaban las gritos, entre comillas, no son gritos, pero bueno, las expresiones de victoria, para cuando ganan, que bueno, esos son los mismos problemas de antes, es no pueden, como el juego no tenía que ser una voz en un idioma, no pueden decir, no podían decir palabras como, he ganado o algo así, ¿no? Tienen que ser simplemente algún tipo de ruido, o expresión vaga, expresión eso, que sea un jaja, guaa, algo así, y sacar ocho diferentes, pues también, también fue, fue un desafío. Una vez que ya está todo terminado, puede que lo escuches y parezca muy obvio, puede que tú veas a Pita y digas, ah claro, Pita, es muy obvio, pero, Pita, pero no era obvio, cuando lo estábamos sacando, eso salió básicamente por casualidad, y por probar cosas, porque, porque ibas a saber que ese es el tipo de voz que tiene Pita, ¿no? No es, no es algo muy obvio. La actuación, como decía, también fue un problema, porque Connie nunca ha actuado, y entonces, conseguir exactamente lo que yo quería, ¿no? esa entonación y tal, a veces fue difícil, ¿no? Por ejemplo, con Mickey, cuando, cuando, cuando gana, que dice, ¡Hiya! ¡Hiya! Eso fue, como decía, teníamos que inventarnos cosas diferentes, y como Mickey está así, en un poco pose, karateka, pues dije, algo así, una expresión de lucha, y entonces estaba Connie ahí tumbada, con el micrófono en la mano, y yo le decía, tienes que hacer, ¡Hiya! Y Connie, ¡Hiya! Y yo, no, más emoción, más, tiene que estar ahí, acaba de ganar, acaba de ganar, está haciendo, ¡Hiya! Y Connie, ¡Hiya! Y yo, no, no, levántate, levántate de la cama, ponte, coge el micrófono, y hacer movimiento, tienes que hacer movimiento, porque si no, no te sale, no te sale energía, ¡Hiya! ¡Hiya! Y Connie, no, yo no me levanto, lo estoy haciendo bien, ¡Hiya! Y bueno, así estuvimos, durante una hora o así, grabando hias, hasta que salió uno bien, y así más o menos, con el resto, hubo, hubo algunos que salieron, hubo algunos que salieron, que salieron bastante rápido, y sorprendentemente, Tofe y Nobu, Nobu en concreto, me sorprendió, porque me suena muy especial, y salió, básicamente, a la primera, Tofe también, hubo algunos, algunos sonidos, que hubo que conformarse, no es tan perfecto, no es lo que yo, habría soñado, pero hubo que conformarse con, perdón, perdón, hubo que conformarse, con lo que había, pero al final, el resultado, es bastante, es bastante bueno, yo además, la primera vez, que sacamos la beta, ¿no? y bueno, alguna versión, antes que la había enseñado, a unos amigos, tenía miedo, de que fuésemos, fuésemos, enseñárselo a la gente, que conoce a Connie, y enseguida dijesen, es Connie la que pone las voces, o, hay una sola persona, que está poniendo todas las voces, es muy obvio, y entonces, todo la arruina, ¿no? pero por suerte, tuvo una recepción bastante buena, hay gente que sí que, ha sospechado, y ha dicho, es posible que, haya hecho la voz, entre solo un par de personas, o una sola, pero en general, la mayoría, no lo han sospechado, y han sido buenas recibidas, creo, escuchándolo además, ahora, cuando lo estaba grabando, igual tenía más pegas, pero escuchándolo ahora, la verdad es que suena bastante bien, bastante profesional, un buen trabajo, también hicimos, hubo que hacer pruebas, con la velocidad, ¿no? porque lo que yo hacía, para que suene un poco más, un poco más profesionales, por decirlo de algún modo, si coges la voz de Connie, tal cual, sin editarla, suena muy falso, suena como, se nota que es, una chica en su casa, poniendo voces en el micrófono, pero, cuando las toqueteas un poquillo, sobre todo, lo que hice, para la mayoría, es simplemente acelerarlas, un 0,2 o algo así, un 0,1, y eso ya, mágicamente, hace que suene bastante más, como personaje de dibujos animados, y también tuvimos ciertos problemas con eso, porque, para personajes como Naru, que tiene que sonar serio, si tú, dices, Naru, y luego lo aceleras, ya no suena serio, y ya no suena adulto, entonces tuvimos que hacer muchas pruebas de, dilo, como más lento y más grave, Naru, para luego, al acelerarlo, que contrarrestes un poco, y, bueno, si fue mucho lío, fue intentarlo mil veces, hasta que, mágicamente una, acabó saliendo bien, de entre cientos de grabaciones, y bueno, yo creo que eso fue más o menos todo el proceso, no hubo mucho más, por suerte, todo salió a pedir de boca, así que, nada, Shippet ya a la venta, si a alguien le interesa, y como digo, voy a estar, estoy aquí en Málaga, voy a estar dos semanas más, no tengo muy claro, cómo voy a sacar los vídeos, para las semanas que vienen, puede que haya que volver a recurrir, a preguntas y respuestas, o algún otro tipo, de vídeo de relleno, aguantadme, lo siento mucho, pero a la tercera semana, ya volveré a estar en Mallorca, y con vídeos muy jugosos, así que, suscribíos al canal, y nos vemos. Gordo, sí, gordo, están gordos, estás gordo, ¡ah!